Estaba grabando Mucho menos Eso es Más reposado Eso es Yo mismo Izquierdo Y otro más Y otro Cogelo Ahí fijadito Sobre los pies Siempre la justita señores Eso es que viene Y oído Oído al costero eh ¡Costero! Eso es que viene Más clavao, más clavao eso Menos rodillos Ahí, ahí, ¿no? Menos rodillos ¿Más reposado? Mira que se lo volvió Vamos a liar la otra medida Ha reposado Sobre los pies La pesquita Aunque yo te voy Seguimos así ¡Costero! Eso es, que elegante señores Seguimos así Seguimos así ¡Mira cómo viene! Seguimos así Seguimos así Seguimos así Seguimos así Y oído, mira cómo viene ¡Costero! 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 ¡Ayoto izquierdo! ¡Vámonos! ¡Costero! Izquierdo Contero Izquierdo Arriba y un poquito atrás nada más Contero Míralo Con izquierdo Eso es Contero Hay mucho que ir allí Izquierdo Costero Sobre los pies Siempre andando un poquito de menos a más Vámonos un poquito más Un poquito más Y oídos Izquierdo Contero un pasito, vámonos Y otros tres Viendo sin prisa, vamos paseando Seguimos aquí, señores Y otros tres Está bueno, calle Y otros tres, vámonos ¡No! ¡No! Gracias.